Bueno, estamos tratando de llegar a algún punto y poder colaborar con el equipo de Limón. El problema que tenemos básicamente es que, bueno, el día sábado es el día de la Teletón. El estadio está disponible, pero entiendo que por un tema de transmisión y otras cosas, otros factores, no se puede hacer el partido el sábado de la noche. El domingo sí, definitivamente es imposible porque tenemos la maratón ya programada, y inicia a la una de la tarde, y recordemos, bueno, que no todos los atletas son élite, ¿verdad? Entonces, un corredor en un promedio puede andar entre cuatro y cinco horas terminando una maratón, por lo tanto estaríamos terminando eso a las seis, seis y media, y entonces no nos da tiempo para que el evento se pueda realizar el domingo en la noche. Entonces, una de las propuestas es buscar otros días entre semana con el líder para ver si pueden realizar el partido con la Liga. Más bien, creo que lo que están buscando es definir un poco ahí entre ellos y ponerse de acuerdo.